Muy bien, estamos de regreso con más de nuestro programa y hoy, como todos los viernes en nuestro segmento Mujeres Destacadas, queremos presentar la historia de una de las mujeres con mayor trayectoria en nuestro país, quien inició su carrera siendo una de las mejores bailarinas, pero que su perseverancia y esfuerzo la han permitido escalar en el ámbito profesional. En varias facetas, hablamos nada más y nada menos que de Carla Sala, quien es considerada una de las mujeres más sexys del país y que ha logrado plasmar su pasión por la danza, los animales y la televisión. Hoy, ella nos cuenta sus aciertos, sus tristezas, sus triunfos y penas y también, sobre todo, de qué se arrepiente. Veamos. Una de las bailarinas más reconocidas en medio y con gran trayectoria es Carla Sala, quien desde que era una niña comenzó a demostrar su apasionante gusto por las danzas. Aquí se bailaba en el Teatro 9 de Octubre, era el único teatro que existía, y pues de las personas, de la gente que en esa época, pues iba a apreciar lo que era el arte, el ballet clásico, en Guayaquil, pues comentaron que esta niña, o sea, en ese entonces yo pertenecía al ballet de Guayaquil, a mí ya me habían ascendido al cuerpo de baile a los 12 años de edad, es decir, yo ya trabajaba con las chicas que ya eran solistas y primeras bailarinas. Su excelente desempeño en el ballet trajo consigo que a los 14 años fuera llamada para formar parte del cuerpo de baile de un programa televisivo, siendo este el inicio de un largo camino en el mundo de la televisión. Y empecé a bailar con artistas internacionales, el primer grupo fue Miami Sound Machine, y cuando era Gloria Estefan en Miami Sound Machine, después Agustín Pantoja, de ello pues ya luego animé lo que fue el especial musical de Marta Sánchez cuando tenía el grupo Leolet, y el especial musical de Wilfrido Vargas. Ser la presentadora del desaparecido programa Bailamanía llevó a Carla a viajar a Quito para entrevistar al conocido grupo mexicano Maná, siendo electa por los propios integrantes como una de las modelos del video Como Te Deseo. Na 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 como yo te adoro. Na 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 como yo te deseo. Ellos entre corte y conversando me dijeron Carla, nosotros queremos hacer un video aquí en Galápagos Ecuador nos ha abierto a nosotros las puertas Es el país que nos ha dado la patadita Y nosotros sabemos que tú eres bailarina Que ellos tenían ya cinco modelos escogidas Pero que les encantaría, que les gustaba mi tipo O sea, que tenía el tipo que ellos querían Que no lo tenían en México para su video Yo llevé todos mis tangas, mis trajes Y era bueno, el director, quien primero Yo siempre salía primero, no hubo nada con ellos No es que yo tuve un romance con alguno de ellos Ser considerada una de las mujeres más guapas y sexys del país Llevaron a Carla en 1998 a recibir la propuesta de realizar un calendario Fue un éxito, tomamos las fotos en las costas ecuatorianas En Punta Carnero, en Salinas, en playas Nos fuimos a Bucay también Hicimos 2.500 fotos con Roberto Pombar Una experiencia linda, un calendario muy bonito Pero a pesar de todos los logros que iba alcanzando a nivel profesional Uno de los momentos más duros por los que tuvo que pasar Carla Fue criar a su hija sola Fue ser padre y madre para mi hija Bueno, yo tuve a mi hija casada No es que la tuve soltera Pero prácticamente es como que la hubiera tenido sola Porque yo me hice cargo de mi hija desde que ella nació Entonces sí fue, yo considero que fueron momentos muy duros para mí Porque tenía que trabajar desde muy temprano hasta tarde Para poder darle lo que yo considero que mi hija se merece Yo puse siempre mi maternidad porque soy muy responsable Y porque no me gusta que quienes están al lado mío sufran Y lo que más amo en mi vida es mi hija Carla Entonces sí era duro para mí tener que trabajar casi todo el día Para poder mantenerla yo sola Y saber que estaba con una nana A pesar de que esté bien cuidada o no bien cuidada Pero bueno, la vida es de lucha Y esta vida es de personas valientes Y si nosotros hemos venido a esta vida A luchar, a pelear en el buen sentido de la palabra Y a ganar nuestros espacios no de fácil Sino con sacrificio y con esfuerzo Hace casi 10 años Carla tuvo una de las propuestas más tentadoras Que la han hecho en su carrera Pero de la cual no guarda gratos recuerdos Sí, el paso del tema por la política en realidad No fue agradable No fue una experiencia que a mí me gustó Yo no me arrepiento porque era el momento Se dio el momento Pero claro, yo no tenía un buen asesoramiento No conocía cómo era el manejo de la política Pues ir experta en esa área Bueno, mi tema iba enfocado netamente a lo social A trabajar en guarderías para niños de 0 a 5 años Yo tenía un proyecto muy bonito No era nada de asambleas No era consejera, un trabajo social Pero no me gustó No me gustó las confrontaciones Yo no soy hipócrita He tenido muchas propuestas Y le he dicho que conmigo no pierdan el tiempo Porque no voy a sentarme a conversar Porque actualmente no me interesa Es una acumulación de cosas Que yo he venido callando Desde que yo era niña De escuchar que las bailarinas O que si no tienes cabeza Que no tienes cerebro Yo no le tengo que explicarle nada a nadie Mi carrera está ahí Yo he hecho noticias durante 9 años Me he preparado aquí en el Ecuador Y en el exterior Soy bailarina Y con mucha honra bailarina profesional He sido actriz Presentadora de programas Concursos Soy un ser humano Con defectos y con virtudes Jamás he estado involucrada en nada Entonces Si alguien viene y me dice Como para desprestigiar A las bailarinas Es como que la gota que derramó el vaso Yo creo que eso en algún momento iba a pasar Bailarina ya mucha honra Reconocía Está bien Entonces zapatearon tus zapatos Si no eres comunicada Ya se viene en este puesto pues Respeta y telar Dejita de bebé Bailarina mucha honra Yo no tenía por qué haber caído En una provocación Yo lo digo ahora Porque lo que la gente piense O diga Es lo que ellos creen Piensan Y dicen Es decir Si esa persona piensa eso Yo le tendría que haber dicho O se retira usted O me retiro yo Y punto Pero que hay una provocación Porque el ambiente estaba muy feo Un ambiente desagradable Actriz, presentadora y bailarina Carla Sala es un ejemplo De superación de mujer Quien ha salido adelante Sin importar el que dirán Entregando su pasión En cada nuevo proyecto Que realiza Gracias Gracias Gracias